Apenas restan unos días para el estreno de un nuevo capítulo cinematográfico del universo de ficción de Marvel Studios, el largometraje que abrirá en cines, las puertas de lo sobrenatural y el multiverso con el hechicero supremo. Y parece que ya se han dado a conocer las escenas que nos ofrecerán a lo largo de sus créditos finales. Antes de comenzar, te advertimos de importantes spoilers. Skin Crush afirma tener detalles no de una, sino de las dos escenas poscréditos en Doctor Strange, una a la mitad y otra cuando concluyan los mismos. Hay gran fuerza en él. ¿Está listo? La primera escena será la mitad de los créditos, mostrando a Strange reuniéndose con Thor, tras haber jurado acabar con todas las amenazas místicas en su mundo. Cuando Thor le revela que necesita de Loki para encontrar a Odin, Strange acepta ayudar a encontrarlos, pero les pide que abandonen la Tierra para siempre. Una vez que lo haga, Thor acepta, lo cual nos hace pensar que el hechicero supremo tendrá presencia en Thor Ragnarok. La escena final mostrará a Baron Mordo pasando de héroe a villano. Mordo regresa con el personaje interpretado por Benjamin Brad para absorber sus poderes, alegando que ya hay demasiados hechiceros. Es evidente que odia que Strange haya ganado el título de hechicero supremo, y parece ser que será su próximo rival. Repetimos, no hay confirmación de estos datos. Doctor Strange, con Benedict Coperbatch en el rol principal, tiene previsto su estreno en nuestro país el próximo 28 de octubre. Será entonces cuando tendremos la ocasión de descubrir si estas son en verdad sus escenas postcréditos. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Te gustaría que habláramos sobre otro tema en específico? Dínoslo en la caja de comentarios. No te olvides de suscribirte, por el momento es todo, sin antes hacerte la invitación para que conozcas el canal de Nano Archivos, en donde encontrarás mucho contenido interesante y muy divertido. Esperando que te guste y le des muchos likes a los videos y sobre todo los compartas. Mientras tanto, siguen disfrutando de Stark Studios. ¡Hasta la próxima! Continúa la nostalgia, y si no tuvimos suficiente con el brote del recuerdo por los años 80 y 90 vivido a lo largo del presente 2016, el próximo año parece venir dispuesto a abrir una nueva temporada con una de las más míticas series de los 90, creada en base a la serie Super Sentai japonesa.